¿Es usted una tienda que trata de hacer crecer su marca? ¿Quiere colaborar con clientes y generar ventas? ¿Quiere una aplicación móvil para que los clientes puedan navegar por su ropa en el camino? Bueno, el armario de Alice es una plataforma móvil social que proporciona a las marcas una aplicación inmediata, proporciona realimentación de los clientes y permite a los usuarios navegar por las colecciones en sus teléfonos móviles. Basta con subir su colección y tener un canal móvil instantáneo para desarrollar su base de clientes. El compromiso móvil y social le ofrece a los usuarios una mejor experiencia para clientes y con Alice todo esto se puede lograr en un ambiente de apoyo desarrollado. Alice también trabaja con bloggers y estilistas que interactúan con los usuarios y con marcas, produciendo nuevas modas y consejos de moda. ¿Quiere saber más? Contáctenos en Alice para hablar sobre las maneras que Alice puede hacer crecer a su negocio.